Estamos al Alba, pero Luchano Pavarotti, sí, al Alba Finchero, no es un Duna. Y esto, comenzamos así, no es el tono habitual del programa, pero hoy tenemos una invitada muy especial, de estas que nos gusta tener aquí en los micrófonos de radio, y me ha dicho que le gustaba la ópera, y dije, bueno, pues vamos a sorprenderle un poquito, a ver si lo conseguimos, lo cual supongo que será difícil. Damos la bienvenida a Beatriz Rodríguez López, muy buenos días. Muy buenos días, y además una entrada apoteósica, muchísimas gracias. Siempre se agradece entrar como este, no, como esta fuerza. Efectivamente, a muchos ánimos. Doña Beatriz Rodríguez López, que me dice que, la voy a tutear, que es la directora del Centro Asociado de la UNED en Pontevedra. Efectivamente. Hace poquito, hace un par de semanas, tuvimos aquí a Ana, que era secretaria de, también, de la UNED. Del Centro, sí. Pues también, porque está implicada en la Diputación de Pontevedra, y en algunas cositas más, que ya dije yo, que con tantos cargos, no sé si luego queda vida para lo personal, ¿no? Poco, poco. Ella dejará de ser secretaria en breve, porque se va a ocupar tiempo completo en la Diputación, pero por ahora sigue siendo secretaria y sigue colaborando en todo. Bueno, pues yo me he enterado ahora, pensé que a lo mejor era la primera vez que venía en un centro, y esto ya me ha chafado la primera pregunta, pues siempre digo esto de, ¿primera vez en un centro, venía en serio? No, no. Beatriz ha estado aquí, pues, casi más tiempo que yo. No sé, pero muchas veces, sí, porque, bueno, en la UNED ya hace muchos años que nos ocupamos de los exámenes y de la parte docente, y yo como profesora de la UNED, hace muchos años que solía venir a examinar aquí este centro. Este centro, o sea, que ya decía que casi, casi el único sitio que le quedaba por conocer, el único rincóncito, era este. Efectivamente, bueno, pero también porque la radio es muy nueva, sino probablemente ya la conocería, porque como colaboramos en muchas actividades, pues conozco el centro bastante bien. ¿Y entonces qué ha sido lo que te ha traído esta vez, en esta ocasión? Pues esta vez venimos porque estamos inaugurando un curso de verano, tenemos ya una trayectoria de años de colaboración, este es el tercer año que organizamos cursos de verano en Alhama, y hoy mismo acabamos de inaugurar un curso, un taller realmente, que durará hasta el próximo miércoles, y por eso he venido al centro. O sea que, experiencia que ya se venía repitiendo en años anteriores, ¿no? Sí, efectivamente, este es el tercer año que organizamos cursos de verano, y ya previamente, ya desde hace como unos seis años, venimos colaborando con esta institución, con otro tipo de cursos, y también con las clases del curso de acceso para mayores de 25, y todos aquellos internos que están matriculados en carreras, en grados, en licenciaturas, alumnos externos, porque hay una parte de la matrícula que permite acceder a alumnos externos, y la verdad es que siempre tenemos mucha demanda para este curso. Buena acogida, siempre, ¿no? Bueno, pasaremos a hablar otra vez después de la implicación de la UNED aquí en el centro, pero antes, ¿qué te parece? Ya que decías que no conocías la radio, ¿qué te parece la radio? Dame tu valoración. Vamos, es una radio totalmente profesional, tengo que decir, aparte de que está muy bien montada, hay muchos colaboradores y muy profesionales, la verdad es que, vamos, en la UNED tenemos bastante experiencia con la radio, porque de hecho la propia UNED tiene su radio, que grabamos todos los profesores, solemos grabar programas para nuestras asignaturas y demás, o sea que, bueno, que conocí a la radio, y como directora también me han hecho muchas entrevistas en la radio, pero lo que tengo que decir es que, aparte de que las instalaciones y todo son estupendas, sois profesionales absolutos del tema. Me quedo bastante sorprendido porque la famos precede. Sí, sí, la famos precede y de hecho, pues otras personas que conozco, que previamente han estado aquí, no solo Ana, en la Secretaría del Centro, sino otras personas que han tenido la suerte de ser entrevistados aquí en esta radio, todos comentan lo mismo, ¿no? Lo a gusto que se sintieron, lo profesionales que sois y lo bien que han ido todas las entrevistas. Ah, pero esto es... Sí, porque de aquella ahora ya hay otras filologías, pero cuando yo estudiaba había filología hispánica, románica y germánica, bueno, parte clásica, no había más, ¿no? Y entonces sí, yo... ¿Y filología? Sí, bueno, la filología germánica era filología inglesa y luego podía eso no hacer la especialidad alemán, de hecho yo hice la especialidad alemán, pero vamos, que era lo que después se llamó filología inglesa y filología alemana, porque se les dobló. Me parece la... Bueno, es todo ponerse, pero es un idioma difícil, tiene una gramática densa, compleja y tiene las dificultades más grandes que tiene la mayoría de los idiomas todos en uno. Sí que es verdad. Hombre, en mi caso lo vas perdiendo, lógicamente, porque nunca me he dedicado profesionalmente al alemán, siempre luego me centré en inglés y sí que me da pena, bueno, sí que lo hablo y lo entiendo, pero no tengo el dominio que solía tener. Y sobre todo, no, eso se pierde mucho, yo lo noto aquí y al no practicarlo, el inglés mucho de lo que había se pierde, ¿no? Evidentemente, cierto es que cuanto más alto es el nivel, menos es la pérdida, ¿no? Pero... Siempre hay pérdida. Sí, no, no, pero siempre es diferente una persona que está en cuarto o quinto, por ejemplo, que ya uno que estaba en primero o aprendido en segundo, ¿no? Sí, pero el dominio de un idioma es constante. Sí, sí. Y si se pierde la constancia, se pierde el dominio. Doy fe. De hecho, los certificados tienen una validez de cinco años y, bueno, no son el número que hay ahora, ¿no? Que hay muchísimas. En aquel momento, por ejemplo, en Galicia solo había una universidad, la Universidad de Santiago de Compostela, ¿no? Y había, pues eso, seis, siete, ocho, diez, no sé cuántas exactamente, repartidas por toda la península, pero el acceso realmente a la universidad era muy difícil. Estaba reservado un poco para aquellas clases más pudientes que podían permitirsele enviar a sus hijos a estudiar generalmente fuera y lo que suponía, pues, unas cargas económicas importantes. Entonces, la UNED realmente nace con ese espíritu popular, el acercar la universidad a todos aquellos que no tenían medios para desplazarse, el que pudieran cursar a distancia esos estudios que también le podían venir para su futuro y que, sin embargo, por motivos económicos no podían tener acceso a ellos. La gente que puede, dice, no, es que yo, si no tengo a alguien que me esté impartiendo clases, no voy a ser capaz. ¿Eso es verdad o hay, como decías, un material específico que ayude un poquito más a ser capaz de llevarlo tú solo, no? Es decir, evidentemente hay que dedicarle su tiempo, tanto como si fuese esa clase, supongo, o más, pero ¿hay una ayuda extra o realmente hay que comérselo así crudo como...? Bueno, la hay, la hay, pero sí que es verdad que es duro. Es decir, el estudio es siempre duro, sea a distancia o sea presencialmente. Y el alumno que esté matriculado en la universidad presencial que diga que le llega con asistir a clases realmente no dice la verdad, porque asistir a clases es una parte, pero luego tiene un trabajo personal y de estudio... No, pero es una parte que facilita, ¿no? Pero sí que es verdad que tienen esa ayuda. Lo bueno, entre comillas, de la UNED es que también tienes esa ayuda porque tú en tu centro asociado tienes a un tutor que está disponible y tienes una tutoría una vez a la semana donde vas a poder ir, donde te van a explicar esos temas, donde te van a solucionar las dudas, etc. Es decir, que si quieres asistir presencialmente, también puedes ir. Una capacidad de sacrificio de organización personal, porque la organización de tiempos es tan importante como realmente todo en la vida es organización de tiempos. Y todos decimos que no tenemos tiempo para nada, pero quizás es que no nos organizamos bien el tiempo, ¿no? Y entonces el alumno de la UNED es una persona que tiene que acostumbrarse desde el principio a organizar muy bien su tiempo para tener tiempo para su trabajo, porque generalmente todos trabajan, para tener tiempo para su vida familiar, social, lúdica, de ocio, etc., pero también para tener su tiempo de estudio. Quizás en la presencial está marcado por un horario, pero en la UNED se lo tiene que marcar el propio. Para ser más constante. Exactamente. Y es muy importante. Y la verdad es que luego es un mérito añadido que se está valorando muchísimo, ¿no? Y de hecho muchas empresas, pues, es un extra que tienen muy en cuenta porque... O sea, animar a la gente que nos está escuchando de que lo que se consigue a través de la UNED tiene un plus de validez, ¿no? Porque siempre puede... la gente lo tiene en cuenta, como diciendo, esta persona ha tenido que sacrificarse más, ¿no? O sea, ser mucho más constante, ¿no? Dice mucho de un estudiante. Que él que está asistiendo a las personas. Eso no quiere decir que los de la presencial no es esfuerzo, lógicamente. No, no, no. Seguro porque... Efectivamente, porque todo el estudio requiere mucho esfuerzo, ¿no? Pero sí que, bueno, hay en cierto sentido una mejor organización, quizás. ¿Cuánto de importante es ahora mismo la UNED para un centro penitenciario? Hombre, pues en este momento es la puerta abierta a la educación en ese sentido, ¿no? La UNED es la responsable del curso de acceso a la universidad para mayores de 25, a través del cual todos aquellos internos que no hayan cursado estudios pueden acceder a la universidad. Y luego, a partir de ahí, pues la posibilidad de examinarse o de estudiar cualquier grado ahora, bueno, las antiguas licenciaturas que están terminando, es el plan antiguo, ¿no? Pero sobre todo cualquiera de los nuevos grados. ¿Qué recomendaríamos alguno en especial, algo interesante que digamos, lo que diría uno, algo que no sea muy difícil, ¿no? Hombre, eso depende mucho de los intereses y sobre todo de... Bueno, si se supone que uno elige una carrera luego es porque desea dedicarse profesionalmente a ella, ¿no? O alguno que sea muy atractivo ahora mismo, por ejemplo. No, la verdad es que hay muchos grados. Hay algunos grados nuevos en el área del derecho. Este curso en octubre empezamos con uno nuevo de instituciones, no recuerdo ahora exactamente cómo se llama, pero que está vinculado con la rama del derecho. Hay otro grado nuevo que comenzó el año pasado vinculado con las ciencias, que es un grado en ciencias ambientales, que también es un formato nuevo dentro de lo que eran las asignaturas de ciencias. Y luego, bueno, los demás, los tradicionales, ¿no? En el centro de Pontevedra los grados que más, bueno, las titulaciones que más alumnos tienen son derecho y psicología, que son los que más alumnos tienen. Pero en general el centro de Pontevedra oferta todas, pues no todos los centros asociados ofertan todas las titulaciones, pero el centro de Pontevedra sí. Sí, sí, sí. De hecho, se impartían las troncales, que eran lengua y comentario de texto, y el año pasado, por el éxito que estaba teniendo, se solicitó y, bueno, se aprobó el ministerio, los responsables, y se ha puesto un tutor más para inglés, que se continuará, y también hay un tutor para matemáticas, digamos las más complejas dentro de lo que son las asignaturas del curso de acceso. ¿Y algún proyecto específico que haya con prisión, con esta o con todas en general, algo que nos podáis adelantar, alguna exclusiva, alguna novetá? Pues en principio no, pero siempre dispuestos a colaborar. De hecho, bueno, continuaremos, dado el éxito y la experiencia tan positiva con los cursos de verano, y también, desde luego, con cualquier otro proyecto de formación, con las tutorías y con cualquier otro proyecto de formación que se nos solicite. La verdad es que, bueno, el centro está abierto a cualquier propuesta y todo lo que tenga que ver con formación, con tanto formación reglada, digamos, que tiene que ver con las titulaciones como la extensión universitaria, los cursos, nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar. O sea, que cuentan con nosotros para lo que más sea. Ya veo, casi, hace un segundito casi ya queréis abducirme, ¿no? ¿Qué es el naturaleza que daba? ¿Por qué no te matriculas la educación? Hay que captar alumnos, es que es verdad, es verdad. Y además sí que, de verdad, creemos en este proyecto. Es decir que, es verdad, ahora el taller, el curso de verano que se está desarrollando en este momento tiene que ver con opciones de empleabilidad. Y antes comentábamos en la presentación que yo que además como directora pues tengo que hacer selección de personal, tengo que... A veces personas con, bueno, muy buena formación, se sabe entender muy mal, es decir, no siempre nos conocemos suficiente como para saber, bueno, pues yo, estos son mis pros, voy a destacarlos mucho, voy a demostrar que esto todo se me da muy bien y disimular, pues que a lo mejor estos aspectos no son tan... no se me da tan bien o no tengo tanta formación en esto o no. Luego está el lado contrario, ¿no? Es decir, el que no tiene tanta formación pero se vende estupendible. Claro, pues eso, de eso se trata, ¿no? Y eso estarán trabajando durante tres días aquí como, bueno, darles posibilidades técnicas que les ayuden a fomentar, a tener mayores posibilidades cuando vayan a acceder en el exterior a un empleo. Una última pregunta antes de pasar con un pequeño cuestionario que hacemos siempre express para conocer un poquito mejor a nuestros invitados. A mí me ha salto una duda. Yo creo que en los últimos 15 años, quizás, ¿no? Yo creo que todo el mundo cuando empieza a estudiar se plantea ir a la universidad, ¿no? Es decir, un 90% de los estudiantes que están cursando en los estudios primarios, luego la ESO, la... Es que no se habla como la... Bachillerato. Bachillerato y después ya el acceso a la universidad. Todos como objetivo final de la universidad, ¿no? Es decir, no tenemos una sobrepoblación de universitarios. Es decir, porque luego, por ejemplo, a día de hoy, no hay trabajadores especializados. Cada vez hay menos electricistas, cada vez hay menos funcionarios, cada vez... Todo el mundo va a la universidad. Sí, quizás esa sea una asignatura pendiente. Eso crea un problema porque tenemos muchísimos ingenieros y pasa la paradoja de que hay ingenieros ganando menos dinero que gente que está trabajando en una cadena de montaje, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Esa duda me asalta y digo, ¿cuál? Yo creo que la educación es súper importante, pero quizás no habría también un poco que discernir que... Es que educación es todo. Yo creo que en España, pues, hay que seguir que ya se está haciendo, pero cada vez más potenciando todos los módulos superiores de grado medio y de grado superior, ¿no? Que son realmente formación muy especializada para aspectos concretos que les... Es decir, no todos tenemos que hacer una carrera universitaria, efectivamente, pero sí que todos debemos formarnos. Yo creo que lo fundamental es la formación. Y eso implica, pues, hacer cursos. No quiere decir que tengas que estudiar una carrera, pero sí que hagas cursos, que la opción profesional es perfecta también, ¿no? Y los módulos, la verdad es que cada vez surgen más módulos de lo que era antes la antigua FP, la formación profesional. La verdad es que son muy interesantes y una opción muy buena, ¿no? Otra cosa muy difícil también. Cualquiera de polis, por ejemplo. Cualquiera de polis. No hace mucho que se asumieron. No tendrían la suerte de ir a verlos, ¿no? No, no. La verdad es que no fui una de las afortunadas. Una comida, pero una sola. Pasta. Pasta. Cualquiera de sus variantes. Cualquiera de sus variantes, sí. Y alguna en particular que me digas, porque es que yo, la pasta... Yo tengo dos amores, la pasta y las mujeres. Pues yo soy muy fan de la pasta, pero me gustan los raviolis, por ejemplo. La lasaña. La lasaña. Sí. ¿De carne o de verduras? Las dos, de verduras. Me gustan mucho las verduras. El... Un vino. El blanco, un buen ribeiro, un buen albariño de la tierra. Fresquito, supongo. Fresquito, muy fresquito. Un vicio confesable. Pues... Comer. Sobre todo porque las mujeres pasamos media vida régimen y yo soy una de ellas. No, no, no. Yo soy uno de esos hombres. De hecho, tu compañera me está grabando de perfil y es el malo, además. O sea... Ahora dime, ¿es un vicio inconfesable? Uy, esos no se pueden confesar. Esos no los reservamos. Si no, ya no serían confesables. Una película. Una película. Telma y Luis. Telma y Luis. ¿En serio vas a decir Casablanca? No sé por qué. No, no soy yo tanto. Sí, me gusta Casablanca también, pero... Bueno. Y para terminar, ¿un sueño que pudiese hacerse realidad? Un sueño tuyo. Un sueño mío. Claro, claro. O sea, no vamos a estos generales que quedan tan bien. Para enmarcar estupendo. Pero yo creo que es uno tuyo y te gustaría que se hiciera realidad. Bueno, pues que ya vamos a sueños así pequeños y cercanos. Que el Centro de la Unión de Pontevedera funcione muy bien, que siga creciendo y que realmente aporte y tenga propuestas interesantes de cara a la Unión General. Estamos pensando y, bueno, vamos a pasar evaluación de calidad dentro de un año, una cosa así. Que la pasemos muy bien y con éxito. Y que sigamos trabajando para que funcione lo mejor posible y sobre todo que de un servicio. Que al final lo que pretendemos es eso, dar un servicio a todo el mundo. Ese es el institucional, claro, dime el tuyo. Es que este lo has vencido muy bien. Yo tengo pequeños retos. Este de los minutos, pero dime el tuyo. Asumir la dirección del centro fue un reto, porque era algo, bueno, distinto, nuevo para mí. Llevo un año y pico aprendiendo mucho. Entonces mi sueño sería, pues fundamentalmente, dominar el asunto. Y ya no tener que estar 12 horas al día allí. Bueno, pues mira. Ese sería un sueño muy importante. Hablar un poquito luego. Sí, porque llego a las 10 de la mañana y me voy a las 10 de la noche. Entonces la verdad es que el que las cosas fuesen ya más rodadas y que... Y tener un poquito más. Fundamentalmente no porque el centro no funcione bien, sino porque yo tengo que conocerlo muy a fondo. Y es un centro muy grande que tiene muchas variantes. Pero sobre todo que, bueno, el poder ser feliz, que es lo que pretendemos todos. Tener pequeños momentos de felicidad, que es lo más importante. Nos vamos a despedir con un tema que sé que te gusta también, de Juanes, que estuvo el pasado sábado tocando en Vigo. Y decirte que para mí ha sido un placer y una delicia tenerte aquí en estos estudios de radio. Y que estoy encantado y que, por favor, que vuelvas pronto y que yo no esté. Efectivamente. Que vuelvas pronto y que yo no esté. Pero si estoy encantadísimo de que vuelvas y sabremos otro ratito aquí. Igualmente, muchas gracias. Beatriz, gracias. A vosotros deciros que seguís Wipeout, ya sabes, la mejor forma de estar las mañanas del fin de semana. Dale. La verdad es que ya la última vez que estuve aquí en el centro me dijeron que tenía que hacer una entrevista para la radio porque ya, bueno, acababa de comenzar su andadura y les interesaba que viniese. Pero aquel día coincidió que no podía pasar. Y hoy hemos venido a la inauguración de los cursos de verano y me han pedido que viniese. Y la verdad es que ha sido toda una experiencia. Me han entrevistado muchas veces para la radio. Pero tengo que decir que esta vez ha sido estupenda, muy agradable. Una entrevista muy variada. Muy bien planteada, por mucho que fuese improvisada, parece ser. Pero la verdad es que ha sido una experiencia estupenda. La radio, bueno, tiene mucho mérito porque es una radio totalmente profesional. Funciona muy, muy bien. Y todos los que están aquí, la verdad es que actúan como verdaderos profesionales. Llevamos tres años colaborando con cursos de verano en el centro penitenciario de Alhama. Aunque ya llevamos más años colaborando con otros proyectos. Cursos de verano se inició hace tres años. Y los dos primeros años, sobre todo, hemos buscado unos temas quizás un poco más lúdicos. El año pasado, por ejemplo, era el tema del cine. Pero este año nos hemos ido más hacia otro aspecto. Buscamos un poco la utilidad del curso de cara a un futuro fuera o en el exterior. Este año está relacionado con la empleabilidad y las posibilidades de lograr un empleo fuera del centro. No solo pensando en internos. Es un taller que está preparado para todos. De hecho, tenemos alumnos externos matriculados también en el curso que vienen aquí a realizarlo. Pero la idea es esa, la de que los... Tiene un formato más de taller quizás que de curso de verano. Y que todos juntos, internos y externos, puedan reflexionar sobre sus habilidades y destrezas desde el punto de vista profesional, para ponerlas en valor, destacarlas lo más posible, de modo que les puedan sacar el mayor partido al enfrentarse al mercado laboral, que en este momento, por desgracia, no está muy bien. Entonces, cuantos más recursos tengamos para, de alguna manera, vender el producto que somos nosotros, como futuros trabajadores en una empresa, creo que puede ser muy interesante y muy productivo para ellos. La verdad es que una de las características más interesantes o más positivas de esta experiencia es el que puedan interactuar alumnos internos del centro, pero también alumnos externos. La verdad es que, sobre todo lo que nos cuentan los alumnos externos, es que siempre para ellos es una experiencia totalmente nueva. En algunos casos, algunos vienen sin tener las cosas muy claras, a veces un poco preocupados, pero luego se van siempre con una sensación estupenda. Sus evaluaciones son siempre muy positivas como experiencia de aprendizaje y, sobre todo, les sorprende, porque muchas veces tenemos esta idea de un centro penitenciario, a veces lo que se ven las películas y estas cosas. Y realmente, los centros penitenciarios tienen una serie de características, pero luego el funcionamiento interior no es así como, bueno, hay que conocerlo y para ellos es una forma de conocerlo. Entonces, realmente la valoración, la acogida es enorme, nos dan unas plazas reducidas que suelen cubrirse siempre y la verdad es que es muy interesante. Y en cuanto a la participación de los internos, pues también, la verdad es que, dependiendo del curso, se sacan más o menos plazas. En este caso no había tantas como el año pasado, porque no se podía desarrollar en el salón de actos, sino que se desarrolla en otro centro, el nuevo, por cierto, y muy adecuado, para trabajar, pues, porque era más ese formato, como decía antes, de taller. Entonces, las plazas estaban limitadas y se han cubierto todas. O sea, que la verdad es que es un éxito siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!